Esta receta de berenjenas grilladas es lo más fácil que hay. Funciona perfecto en una comida en una terraza, como un brunch, como una comidita liviana de la tarde, incluso como una entrada, como un plato de fondo, como ustedes quieran. Es muy fácil. Estoy calentando aquí dos sartenes, les explico el calor que hay en el set. Tengo uno donde voy a preparar la salsa y otro donde voy a grillar las berenjenas. Voy a cortar estas berenjenas en diagonal. Ponemos las berenjenas a grillar. No necesitamos hacerles nada antes para que les salga lo amargo, porque la verdad es que si no están arrugadas y viejas y están tersas así, licitas y firmes, no son amargas. En este segundo sartén voy a poner también aceite de oliva, una taza de cebolla pluma, vamos a hacer una salsa de tomate rica, contundente, enjundiosa. Y vamos a usar estos tomates que están bien bonitos, los voy a usar con cáscara y todo, los voy a picar en cuadritos y los voy a agregar al sartén cuando ya las cebollas estén con un poco de color. Por otro lado voy revisando aquí las berenjenas. Lo que quiero es que se grillen y se doren. Miren qué hermosura. La grasita ahí en el sartén es lo que le va a dar el sabor. Así que le vamos a poner un chorrito extra de aceite de oliva a cada una de las berenjenas. Así cuando las volvamos a dar vuelta van a volver a dorarse. Entonces las cebollas están agarrando color, vamos con sal, sal de mar, un poco de comino y pimienta por supuesto. Cuando preparamos recetas con ingredientes tan simples y tan nobles como los pesquetales, hay que aprovecharse de las especies para que tengan sabor y tengan personalidad y textura. Así que ahí estamos. Cebollitas, voy a esperar que tengan una gotita de color y voy a agregar el tomate que ya lo tengo aquí picado chiquitito. Dos tomates, fuego bien fuerte. Voy a chequear cómo están aquí estas berenjenas. ¿Se acuerdan que les pusimos una gotita más de aceite? Las vamos a dar vuelta de nuevo, que se impregnen. Y a estas berenjenas también les vamos a poner un poco de sal. Y un poquitito de pimienta. Vamos a darle un minuto a los tomates que se empiecen a desarmar un poco. Miren qué lindas están las berenjenas. Les voy a dar unos segunditos más, un par de minutos. Uy, esto está caliente, voy a cambiar de cuchara. Ahí. Los tomates ya se están deshaciendo. Los voy a aprovechar de aplastar un poco con la cuchara, de romperlos un poquito. Y ahora voy a agregar salsa de tomate. Lo hemos hablado tantas veces, pero una buena salsa de tomate, una taza aproximadamente. A esto le vamos a agregar sal extra, porque las salsas estas vienen con un sabor muy, muy neutro. A esto le vamos a dar un par de minutos. Que hierva, que se impregnen todos los sabores, que engruece un poquitito. Vamos a revisar aquí. Tengo lista la salsa, tengo lista algunas berenjenas, las otras las estoy terminando de grillar. Y les voy a mostrar cómo vamos a montar este plato, que es un plato de origen griego, muy rico y muy sencillo. Entonces, en un plato hondo vamos a poner una capa de salsa. Ahí. Vamos a poner un par de berenjenas grilladas. Y esto lo vamos a terminar con rúcula fresca. Por encima unas nueces. Originalmente tienen nueces acarameladas, pero yo las voy a usar así nomás. Nueces. Un chorrito de aceite de oliva. Para la rúcula. Un poquito extra de pimienta. Y está listo este plato fresco, primaveral y perfecto para celebrar. Berenjenas grilladas. Cortar berenjenas en diagonal y ponerlas a grillar en un sartén con aceite de oliva. Poner sal, pimienta y dorar por ambos lados. Reservar. En otro sartén ponemos a saltear una cebolla en plumas. Condimentamos con sal, comino, pimienta y cuando estén doradas agregamos dos tomates en cuadritos. Esperamos que se ablanden y agregamos una taza de salsa de tomates, chequeamos la sazón y reservamos. Para servir ponemos una base de salsa. Agregamos las berenjenas grilladas por encima, rúcula fresca, algunas nueces y un chorro de aceite de oliva y un poco de pimienta fresca. Y tenemos un plato fácil y fresco especial para celebrar. ¡Gracias! ¡Gracias!